Leila Acedo, ella es analista jurídico-social, especialista en políticas públicas con enfoque de derechos humanos, integrante de Aquí Hay Mujeres. Como siempre, un gusto saludarte, Leila. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mucho gusto saludarte aquí en tu auditorio. Oye, qué gracias. Y qué importante es que nos platiques sobre el Convenio 190. Platícanos qué es el convenio, qué tiene que ver México con este convenio, y qué relación es sobre la violencia y el trabajo. Sí, fíjate que desafortunadamente no se le ha dado el peso tan importante que debería de tener este convenio, sobre todo en la agenda feminista. México ha sido uno de los primeros 15 países en ratificar este convenio que ha sido promovido por la Organización Internacional del Trabajo, que es un convenio que permite dar un avance significativo para la eliminación de la violencia, laboral, de manera transversal, tanto para hombres como para mujeres, pero de manera más preponderante y más significativa para las mujeres, ¿no? Porque permite reconocer a nivel, digamos, a nivel del carácter de un tratado internacional, ¿no? Que la violencia y el acoso que se experimentan y que cada vez es más agudo en el ámbito laboral es una violación de derechos humanos, ¿no? Y que sus repercusiones son una amenaza latente para poder acceder a un espacio de igualdad de oportunidades, sino que es característico de las sociedades democráticas. En ese sentido, el acoso y la violencia laboral es una práctica que dista muchísimo de lo que se entiende un trabajo decente, ¿no? Que es el núcleo central que promociona la Organización Internacional del Trabajo. El Estado mexicano, México, ha reconocido este tratado y con ello también se reconoce que la violencia en el espacio laboral, pues, afecta de manera, como te decía ahorita, de manera transversal, ¿no? No solamente es una repercusión en el espacio, pues, de las actividades laborales, sino que también tiene consecuencias en la salud, incluso en la salud psicológica, en la salud física, pero también en la dignidad de las personas y sobre todo en el entorno familiar y social, ¿no? Y según los últimos datos que nos dio Inegi en la encuesta de los, ahí se nos fue el nombre de los hogares del año pasado, ¿no? El 27.9%, sobre todo de las mujeres, ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Las más comunes, pues, es la psicológica, la psicología sexual, ¿no? El 14.4% experimentó situaciones de violencia sexual, el 12% de violencia psicológica y el 1.9% de violencia física, solo en el espacio laboral, ¿no? Y, bueno, este es un tema que en los últimos años se ha agudizado muchísimo más y que ha tenido repercusiones incluso en que se ha incrementado el índice de abandono laboral por parte de mujeres, ¿no? En el 2017 la tasa de abandono era el 40.2% a partir de la violencia laboral que se experimentaba, ¿no? Y se incrementó, tuvo un disparo así del doble en el 2021, en la incorporación de las mujeres tras la pandemia. Y en el 2022 la tasa fue de 43.5%, ¿no? La tasa de abandono, es decir, ni la pandemia mengó esta práctica, ¿no? Y lo que se reportó es que con el reingreso de las mujeres en los espacios laborales pues incrementó la violencia laboral. Sonora, precisamente, es una de las entidades con mayor número de mujeres violentadas en los espacios laborales y pasamos del 27.3% en el 2017 a un 30.2%. Es decir, hay una problemática ahí que no se ha resuelto, a pesar de que México tiene su reconocimiento en la ley federal del trabajo, en la ley a una vida libre de violencia para las mujeres, ¿no? Las prácticas de acoso y violencia siguen estando normalizadas, particularmente también en el sector público, y esto hay que hacer muchísimo más énfasis, ¿no? Y que sí ha habido un empuje y un reconocimiento, pero todavía falta muchísimo por hacer. Por ejemplo, en la teoría de la aprobación, no todas las instituciones cuentan con sus protocolos y muchísimo menos hay una práctica efectiva para poder hacer un uso real del mismo, ¿no? Pero, ¿qué implica este convenio, no? ¿Cuál es el aporte? Pues justo permite tener más certezas a las personas trabajadoras, no importa que sean en el comercio, perdón, en el sector formal o informal. Implica también, da un reconocimiento de que puede existir violencia, incluso aunque no sean bajo la categoría de trabajador o trabajadora. Por ejemplo, las personas de servicio social, los becarios, ¿no? También las personas que están aplicando un puesto vacante también entran con el reconocimiento de este convenio, ¿no? Y, sobre todo, uno de los aportes más importantes es que permite reconocer la violencia laboral no solamente en el cuadro físico-territorial donde desempeñamos nuestros trabajos, nuestras actividades, sino también en los lugares de descanso y en los traslados, ¿no? Otro de los aportes más significativos es que el Estado mexicano se obliga a generar modelos de inspección e investigación para asegurar que ese marco jurídico al que nos estamos ascribiendo, pues, van a ser válidos, ¿no? Y lo más importante es que reconoce la eliminación de la violencia, ¿no? O la vida libre de violencia en los espacios laborales como un derecho humano. Y eso permite tener, pues, muchísimos más alcances. El tratado entró en vigor ya el 6 de julio, ¿no? Pero no basta con su ratificación, implica también una paulatina armonización y después el establecimiento de mayores políticas públicas para garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Leila, qué interesante esto que nos estás compartiendo y dado que estás comentándonos que en muchos espacios este tipo de violencia está normalizada, ¿cómo podríamos identificar, Leila, que estamos siendo víctimas de violencia o acoso laboral? Bueno, pues, son diferentes matices, ¿no? En muchas situaciones desafortunadamente se presenta, digamos, de manera, sí hay un impacto diferenciado para hombres y mujeres, ¿no? Desafortunadamente a las mujeres, por ejemplo, casi siempre va asociado, no es regla, pero casi siempre va asociado con cuestiones de carácter sexual, ¿no? Y ahí hay que tener como en cuenta otras posibles manifestaciones. Bueno, en algunas manifestaciones es bajo rendimiento laboral, ¿no? Depresión, poca capacidad para concentrarse, irritabilidad, y también esto que reconoce el convenio que te trastoca tu salud física, pero también tu capacidad para poder estar bien en otros espacios, no solamente en frente de un escritorio. Entonces, creo que este reconocimiento permite precisamente también entrarle a esta problemática desde otros enfoques, desde otras aristas, y no dejarlo como en alguna época se reconocía la violencia en parejas, ¿no? Que era una cuestión de carácter privado, como si la cuestión de la violencia laboral fuera solamente una cuestión bilateral entre el patrón y la persona que está siendo violentada, ¿no? O la patrona, digamos, el jefe, debe de ser una responsabilidad también de carácter colectivo, ¿no? La erradicación de la misma debe de contar con toda una estructura y que no solamente caiga, digamos, la responsabilidad en la persona que tiene que denunciar, ¿no? Así es. Entonces, creo que este hecho que diga que tiene que existir ahora también modelos de revisión, de investigación, va a permitir generar monitoreos, ¿no?, para poder detectar de manera más precisa las situaciones de acoso o de violencia en general en el espacio laboral. ¿A qué instancias les correspondería entonces vigilar que lo que establece este convenio 190 se respete y darle seguimiento, pues, a todo esto? Bueno, ahí de manera, digamos, preponderante a la Secretaría del Trabajo, quienes tendrán que trabajar de manera, pues, muy coordinada con otras instancias, ¿no?, también dependiendo de si son espacios públicos, si son espacios privados, y también, pues, a otras áreas, por ejemplo, a los institutos, ¿no?, de la mujer, hacer trabajos de prevención, de política, de política pública, ¿no? Pero sin duda el trabajo de inspección y monitoreo tendrá que venir de parte de la Secretaría del Trabajo. Ok, y esto es muy importante también, este, y me parece muy, pero muy interesante esto que nos... Bueno, y las instancias que están ahí ya para, digamos, es un delito, ¿no?, y las instancias que ya tenemos las personas trabajadoras del sector público y privado, ¿no?, para poder denunciar a las personas del sector privado, tanto las públicas como el privado, podemos acudir a una fiscalía, ¿no?, a presentar una denuncia por hostigamiento o acoso, bueno, en este caso sexual, ¿no?, o hostigamiento o acoso laboral en, pues, en las instancias laborales, y cuando también pertenecemos al sector público, pues, tenemos los órganos internos de control en donde son espacios también que, en los cuales podemos presentar denuncias correspondientes, ¿no?, si no queremos irnos a las otras instancias. Eso te iba a preguntar, fíjate, Leila, porque ahorita también mencionabas que se ha agudizado mucho, a raíz de toda esta problemática, el abandono laboral, entonces, ¿se denuncia o mejor se abandona o se hacen las dos cosas? ¿Qué es lo que más ocurre, sobre todo en el caso de las mujeres? Pues, desafortunadamente, los datos estadísticos que te decía ahorita es que no hay condiciones para que las mujeres puedan sostener una denuncia y una situación, pasar por un trance de situación de violencia laboral y sostener el espacio laboral, porque lo que pasa comúnmente es que la persona es excluida, no es estachada, es como si fuera apestada, y las mismas dinámicas laborales y los mismos compañeros, digamos, al enterarse de alguna situación de acoso, lo que hacen inmediatamente es excluir a esa persona, ¿no? Y muchas veces también, digo, este tema da para mucho, ¿no? Sí, claro. Muchas veces lo que pasa también es que la persona que está haciendo, que está ejerciendo la violencia, genera espacios o actividades para excluir a esa sola persona, ¿no? Uno de los síntomas principales también es que es el moving laboral que se le conoce también, es el cambio de persona, el cambio de puesto, por ejemplo, ¿no? Cambiarla de tu lugar de trabajo constantemente como una forma de presión, ¿no? O excluirla, mandarla a otro lugar. Luego siempre dicen, me mandaron al archivo, ¿no? Como una forma de castigo o de menoscabar el trabajo de las personas, cambiarlas de las actividades que generalmente estaban realizando, ¿no? Digamos esto, yo te que me preguntabas como alguna de las manifestaciones, yo te hablé de las manifestaciones individuales físicas, pero digamos de las manifestaciones también que pueden formar parte del moving o del hostigamiento laboral, y son estos que te anuncian, ¿no? Bueno, es todo un tema, sin duda alguna, no nos alcanzaría el tiempo, pero de entrada me parece importante y te agradecemos que nos hayas contextualizado esto que tiene que ver con el convenio 190. Muchas gracias, Leila, un placer como siempre. Hasta luego.